¿Qué será, casa? Que se está muy bien en la calle. Ahora me voy. Acabo. Me voy. Agud. Oye, te vas a callar, ¿eh? ¿Cuál es ya, eh? Te vas a callar, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, patilla, ¿eh? Se ha culpado, ¿eh? ¡Aú! ¡Cállate, hostia! ¡Qué asco ya! ¡Asqueroso! ¡Qué asco ya, me ha dicho, ¿eh? ¡Pesao! ¡Paya, eh, chico! ¿Qué pasa, me ha dicho? ¡Puerto también, ¿eh? Si,эт- ¡Buenemos! Gracias.